Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual les voy a hablar acerca del conflicto de ver contra conocer Bueno, al momento de dibujar nuestra tentación natural en este caso es hacer las cosas bien Y muchas veces dibujamos lo que sabemos y no lo que vemos El objetivo de enseñarles, de explicarles este conflicto es para dibujar partiendo siempre de la observación Ese es nuestro objetivo Dibujar como si no supiéramos nada e hiciéramos solo caso a lo que nuestros ojos nos dicen que dibujemos Uno a veces oye, por ejemplo, decir que sabes dibujar manos o caballos o rostros Y yo les digo que no, lo único que dibuja es línea Lo único que dibuja es línea, no dibujamos cosas Entonces uno se pregunta, ¿y qué hay del conocimiento de los principios del dibujo? ¿Qué hay de la perspectiva, de la anatomía, el escorzo, las luces? ¿Qué hay de todo eso? Bueno, les digo que todos estos principios fueron desarrollados para ayudarnos a comprender lo que vemos Bueno, aquí les explico un poco que solamente uno realiza líneas Entonces lo de la perspectiva, lo de las luces, las sombras y todos esos conceptos Entonces ya sabemos que son para ayudarnos a comprender lo que vemos Bien, entonces ahora vamos a realizar un pequeño ejercicio Para darnos cuenta acerca de este conflicto Voy a dibujar un zapato Voy a dibujar un zapato Partiendo de lo que es el conocimiento Lo que uno sabe como es un zapato Voy a tratar de recordar como es mi zapato Bien, aquí estoy dibujando Nos damos cuenta que el trazado es muy... Los cordones no quedan como que muy reales Como muy... El trazado es muy... Un cruzado muy mecánico Bueno, ahora voy a hacer partiendo de la observación Aquí está el zapato, lo pongo frente Como mi modelo Y empiezo a dibujar Siempre observando Recordando también los ejercicios anteriores El de observar, retener y dibujar El mirar, retener y dibujar Lo que ya les había explicado en tutoriales anteriores También Con el ejercicio de replanteamiento de líneas No importa si me equivoco Simplemente dibujo la línea al lado Ya también es parte de un tutorial anterior Bien, aquí dibujo el zapato Tratando de observar Y dibujar solamente Lo que veo Entonces Nos vamos dando cuenta que El resultado Es mucho mejor Si partimos de la observación Entonces Una pequeña recomendación Cuando tratan de dibujar algo Siempre tengan un modelo enfrente Ya sea una fotografía O un modelo real Una naturaleza muerta Un bodegón Lo que sea Bien, aquí tenemos el resultado Vemos la diferencia En lo que es conocimiento Y lo que es la observación Bien, voy a hacer otro pequeño ejercicio Cuando nos dicen que dibujemos una manzana Por lo general Hacemos esto Dibujamos una manzana Lo que tenemos grabado en nuestra mente Y nosotros sabemos que Eso es una manzana Pero si ponemos Un modelo enfrente Y partimos de lo que es la observación Tal vez Lo que dibujemos No es lo que sabemos Que es una manzana Pero si lo estamos viendo Y le somos fiel a la vista Entonces Tendremos resultados Mucho más realistas Esto es un principio básico Para cuando tú empiezas a dibujar Siempre de la observación Bien, aquí tenemos la manzana Casi no parece una manzana Pero Sabemos que es una manzana Porque la hemos estado observando Y si dibujamos una manzana Que está mordida Es el mismo caso La dibujamos aquí Partiendo del conocimiento Y acá ya la dibujamos Partiendo de lo que es la observación Bien Ahí tenemos Las diferencias Entonces La recomendación que le doy Es siempre a partir de la observación Para empezar a dibujar Bien Aquí vemos Las diferencias El resultado Otro ejercicio que les voy a explicar Es dibujar sus manos Junten sus dedos Uno siempre está acostumbrado A dibujar A ver las manos Que las manos tienen Sus dedos Sus dedos tienen Sus medidas Su longitud Están siempre los dedos alargados Pero en esta perspectiva Siempre Es muy diferente Este ejercicio es muy bueno Para hacerle caso A serle fiel a la vista Les recomiendo que Realicen este ejercicio Bien Aquí tenemos Ya el resultado Entonces Siempre Serle fiel A la vista A lo que vemos Aquí tenemos el resultado Aquí les Esto es el ejercicio De ver Contra Conocer Espero que les haya servido De mucho Este tutorial Espero en el siguiente Video tutorial Gracias Gracias